Hola a todos y todas, estamos en Dados Mader y Miniaturas y os ofrecemos hoy un programa muy especial. Hola, Kim, ¿cómo estás? Muy buenas, Elsie. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? También estamos en Perdedor de Mesa, es decir, que hoy estrenamos el grabar para los dos canales, para las dos, digamos, cuentas y espero que disfrutéis de lo lindo. ¿Con este programa especial de qué, Kim? Explícanoslo. Pues bueno, ya habíamos empezado hace un tiempo con un primer programa y lo que queremos hacer es explicar mecánicas de juegos de mesa, es decir, aquí todo el mundo ya ha jugado a varias cosas, aquí todo el mundo está a lo mejor algunos descubriendo lo que es el mundillo lúdico y lo que es interesante, lo que resulta así, pues si está recién llegado, es empezar a investigar mecánicas. Entonces, hace unos meses hicimos la de Deck Buildings, ¿correcto? Correctísimo. Y hoy el programa queremos hacerlo sobre los Worker Placements. ¿Lo he dicho bien? Exacto. Aquí hemos puesto, los que estáis viendo el programa una vez ya grabado, está la página de Worker Placements, son los colocadores de trabajadores, ¿no? Hicimos de Deck Buildings y ahora hemos decidido, pues, un poco explicar de qué va esto de los colocadores de trabajadores, ¿sí? Ahora lo explicaremos, es muy interesante y creo que os gustará a todos, ¿sí? Tenemos una parrilla muy interesante, la idea es media hora, 40 minutitos y, bueno, empezamos con el primer punto que habíamos pensado, ¿verdad, Kim? Pues sí. El primer puntito que teníamos pensado, si no recuerdo mal, era, pues, lo obvio, ¿no? Que es un Worker Placement, también que definir un poco el género, explicar un poquito a los generales, ¿no? Lo que es la mecánica de los colocación de trabajadores. Sí, sí, sí. Tú mismo, dale y seguimos. Sí, no hay problema, claro. A ver, nosotros no tenemos la palabra, o sea, final. De hecho, hay un debate en la BGG porque la gente, pues, aparte de jugar, también se divierte no jugando y discutiendo. Los foros son así. Sí, cierto. Algunos, algunos. Algunos, algunos. Entonces, nos vamos a ceñir en lo que dice la oficialidad de la BGG, que es que, bueno, que los colocación de trabajadores es una forma, es un estilo, un subgrupo dentro de los de selección de acciones y que se caracterizan porque los jugadores tienen unas fichas que habitualmente son unos mipples, o sea, unos bichejos así con forma de humano, o sea, como las galletas de Toy Story, ¿no? Correcto. Que los colocas en una serie de casillas para activar una acción o un conjunto de acciones disponibles. Interesante que esas acciones, bueno, pues, tienen que estar, tienen que ser comunes para todos. Es decir, que el hecho de que yo las seleccione implica que tú, se te está ocupando, se te está menguando una posibilidad de colocación. Porque si lo que tú haces es colocar tu personaje o seleccionar una acción dentro de algo que es individual y que no interacciona con nadie, no es colocación de trabajadores. Correcto. Tiene que haber esa parte de interacción indirecta. Mínimo. Sí. Una de las cosas interesantes también es lo que uno de los temas, veis que se me está cayendo la cámara, pero estoy bien, ¿eh? No sufráis. Una de las cosas interesantes es que a menudo un mismo juego tiene varias mecánicas y, por tanto, se entremezclan, ¿no? En la otra, en otro especial que hicimos ya nos pasó que muchos de los juegos tenían varias mecánicas, obviamente. Y, por tanto, los juegos que podamos decir hoy tendrán otras mecánicas, pero son las que resaltan más la colocación de trabajadores, ¿eh? Sí, sí. Di, por favor, sí. Adelante. Bueno, importante esa parte que decíamos de que cuando colocas tú tu personaje o tu ficha, que no tiene por qué ser una persona humana y te puede ser una ficha redonda en una casilla, pues, obtendrás algún tipo de beneficio. Ya puedan ser, pues, recursos, ya puedan ser cartas, ya puedan ser avanzar en un track de puntos, ya pueda ser alguna posición ventajosa. Es como un coste de oportunidad. Tú te metes, otro no se mete y el hecho de haberte metido, pues, implica que alguien, pues, va a tener que coger una acción peor. En la página estoy enseñando la lista de labor game geek por rango, ¿vale? Luego comentaremos diferentes aspectos que hemos pensado, ¿de acuerdo? A ver, se dice worker placement y no colocación de token placement porque hay una parte temática en esta mecánica que tú envías a tus trabajadores a currar, ¿no? Te los mandas, pues, a coger algo. Pues, vete a poner, bueno, vete a por no sé qué, o vete a labrar esto. Cierto. Tienes aparte temática el nombre de la mecánica y es curioso, pero podría ser cualquier tipo de ficha. Bueno, sí. En algunos pueden ser trabajadores, en otros pueden ser naves espaciales, en otros pueden ser mil cosas distintas. Una de las cosas que me gusta mucho, a mí sobre todo, es ver que la mecánica de colocación de trabajadores ha ido evolucionando y, de hecho, cuando estábamos pensando de hacer esto, hoy mismo, quien me decía de añadir un nuevo tema para hablar, que no hablamos en deck building, pero que, en cambio, sí que hemos pensado de añadirlo, ¿sí? Que es, pues, esto, ¿no? La evolución que ha podido tener esta mecánica, ¿no? Y porque no ha pasado de moda. Es una de las primeras mecánicas que se dieron, que se empezaron a ver, ¿no? Y, bueno, pues, es una mecánica que a mí personalmente me gusta muchísimo. No sé si a ti te gusta o no sé si es tu preferida. A lo mejor no, ¿verdad? No, mi favorita no es, pero creo que le da ahí un toque bueno. Claro, claro. Entonces, bueno, no sé. Es una... Bueno, el hecho de que sean trabajadores es de esta pieza, ¿no?, que trabaja para ti, a tu servicio, ¿no? Y, como decía el Kim, pues, te da recursos, te da nuevas cartas, te da nuevas posibilidades. Cuando veamos un poco el juego característico, ¿no?, o lo que lo ha hecho más visible al principio, pues, veréis también diferentes opciones, ¿no? Si quieres, vamos a pasar a este puntito, ¿no?, de decir... Hablamos de los clásicos y de los iniciáticos. Exacto. ¿Cuáles serían estos juegos clásicos, estos juegos de inicio, no? Si quieres tú... Bueno, pongo la página, comparto la página. Sí, bueno, lo comentamos. Aquí, BGG, ten lista como el primero de todos, lo fecha en el 1998, o sea, tendríamos... Correcto. ...cuatro años de antigüedad, esta mecánica. Sí, 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 sí. Y uno de ellos, uno de ellos, ¿eh?, lo estoy enseñando en el canal, por tanto, los que estáis ahora en directo no lo estáis viendo, pero uno de ellos se llama, del 99, se llama BUS, BUS, ¿de acuerdo? No sé si... Sí, ese es el segundo, ese es el segundo, sí. Lo que pasa es que el primero no es muy conocido. Bueno, es que yo de los tres que no se mencionan no conozco ninguno, de hecho, los he estado investigando después. Exactamente, por eso. El primero se le llama K-DOM, ¿no? Yo lo se llama K-DOM, he estado mirando el tablero para ver las similitudes y me he dado cuenta de que si lo pones en imágenes se estará bien. Sí, lo estoy poniendo, lo estoy poniendo. El tablero es bastante... Pues ya te da a entender que tienes X trabajadores y los vas colocando en posiciones y es súper mega evidente. Parece bastante agricolero, parece bastante... Sí, exacto. No, igual Stone Age te puede recordar, así por la disposición. Sí, porque tiene varias... Tienes razón, sí, sí. El diseñador... Perdón, creo que de los tres que vamos a hablar así como de los iniciales es el que es más puro, tiene más esencia en todo su concepto como juego de colocación de trabajadores. Los otros mezclan otras mecánicas también. Sí, estaba enseñando que es la gente de los K, es decir, se llama K y pico porque es la gente de los K-Flower, K-Peer, K-Thrill, K-Flow, es decir, todos los K que posteriormente han ido saliendo, ya, digamos, este Richard Briss lo creó, lo creó, pues esto, ¿no? Hace como unos cuantos años, muy interesante. Pues mira, 1998, aquí, muy fuerte, ¿no? O sea... Bueno, también es curioso. Luego tenemos este otro Bus, que este sí que lo he jugado un par de veces. Este es un juego de Splatter Spelling, durete, 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 y que hace unos dos años se volvió a reimplementar. Es un juego euro, que esta es su primer arte, ¿no? Evidentemente estamos hablando de unos cuantos años. Este es su primer arte, ¿no? Seco, seco, seco. Sí, sí, sí. Y que la propuesta era, pues simplemente ir como haciendo tus guías de turismo, tu transporte, ¿no? Y pues ir evolucionando de una mecánica, si están divertidos, pues esto era, ¿no? Ir haciendo como diferentes colocadores de trabajadores, porque suben y bajan, suben y bajan los diferentes personas que quieren ir. Tienes esta mecánica que es como un reloj, que luego la cogería Rosenberg, pues en otros juegos, ¿no? Y bueno, pues esto es el Bus, ¿no? Este es el Bus. No está mal, ¿no? Me resulta curioso que siendo de los iniciáticos, ¿no? De los primeros referencias del género, aquí como si fuésemos arqueólogos, lo digo, ¿no? Sí, me encanta. Lo curioso es que precisamente es un colección de trabajadores más networking building, ¿no? O sea, estás construyendo también una red de transportes y al final lo que haces es, bueno, lo que se dice, transportar unas cosas para entregarlas a otras. En este caso, pasajeros. ¿Sabes qué pasa? Que Splotter tiene este punto de juegos más duretes y al mismo tiempo con componentes económicos, con componentes de, pues esto, ¿no? De un punto ahí económico. Entonces, por eso, metió. Salió, ya digo, hace dos años o tres una reimplementación del juego con otro arte más actualizado y una caja bastante careta, por cierto, ¿no? Bueno. Estaba fijando yo antes en los precios que tiene en BGG este juego, que se encilaba. Sí, locura, locura. Sí, sí, sí. Yo lo he jugado con un amigo, yo no lo tengo y sí, 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 es bastante caro. Y luego tenemos estos tres, ¿verdad? Que está en vídeo, ¿no? Estos tres, ¿no? Tenemos este Way Out West, que no tengo ni idea. Lo podemos saltar, ¿no? Porque no nos guste, sino que, bueno, para no entretenernos tanto, ¿no? Pero tenemos el Kailuz, ¿verdad? Tenemos el Agrícola y tenemos el Stone Age. Estos serían un poco los referentes. Estos tres, diría yo. Incluso más que el BUS, ¿no? Porque el BUS tiene, pues esto, ¿no? Unos cuantos años, ¿no? Al menos lo conocí hasta que he mirado un poco. Exacto. El BUS es muy chulo, la verdad. Bueno, pues estoy en el Kailuz, ¿no? ¿Qué te parece el Kailuz? Pues me parece un muy buen juego, la verdad. Sergi, si quieres después que alguno de los dos lo menciona, nos centramos en él. Yo pasaría ya al siguiente punto. Sí, sin duda, sí, estoy enseñando el tablerito de Kailuz, estoy enseñando el tablerito del Stone Age, ¿no? No, no estoy enseñando el Stone Age. Simplemente, pues esto, ¿no? Este es el Stone Age que ha salido también una edición de invierno, ¿no? ¿Vale? Y finalmente el Agrícola, ¿no? Que, pues, es un clásico a tener muy en cuentísima. Igual que el Caverna. Hablaremos de ellos en su momento. Pues no sé, bueno, esto es la primera parte, ¿no? Ya hemos hablado de los juegos que serían referentes, ¿no? Oye, muy bien, ¿no? Es interesante tener en cuenta el histórico, aunque no somos antropólogos, ¿no? Ya lo hemos dicho que no. Ni especializados en, pues esto, ¿no? En antropología lúdica, se podría decir, ¿no? De alguna manera. Pero sí que, oye, me gusta, ¿no? Que podamos hacer esta introspección. ¿Qué? ¿Qué seguimos? Va, ¿qué seguimos? ¿Mecánicas? Este punto que habíamos dicho era el de mecánicas habitualmente relacionadas con los worker playments, con los colocaciones de trabajadores. Y en este caso, Sergi, yo, estarás de acuerdo conmigo o no, comentalo si quieres, que es que muchos de ellos, o casi todos de ellos, se relacionan con... Son juegos de orden económico, son juegos habitualmente Eurogames, son juegos de recursos, de income, ¿no? De ir recibiendo tus cositas, para después estar jugando y después evolucionar y construir cosas. Sin duda. Casi todos. Casi todos. No sé pensar en... Seguro que sí pensamos ahí muy fuerte. Se nos ocurren juegos que... O sea, worker playments que se salgan un poco del rollo este de llevarte recursos y demás. No, en general no, en general no. Mira, estoy abriendo tres sin que podáis ver del todo qué juego se trata, para que se vean los mecanismos, ¿no? Simplemente, ¿no? Y luego ya comentaremos en sí. Pero, bueno, es esto un poco, ¿eh? Fijaros. Sí, también a veces, en muchos juegos, por ejemplo, aquí se ve colocación, ¿no? Y después también está, sí, este manejo de cartas, ¿no? Y también a veces contratos, ¿no? Es decir, cartas que, pues, te consiguen contratos y que has de poner también un mipel en el contrato, ¿no? Es decir, cartas que... Son como el tiro calavera, son ahí los amiguetes. Exacto, exacto. Luego también tenemos, pues, esto igualmente aquí, ¿no? En este juego, ¿no? Pues, también tenemos estas nuevas cosas que se han ido añadiendo, ¿no? El deck, back, pull, bing, ding, ¿no? Pues, se mezclan, ¿no? Con la... Sí, más que estas, a lo mejor ya son más... Más actuales, ¿verdad? No son tan comunes. Sí, actuales y puntuales. Es decir, no todos los juegos que son worker placement son deck building o son back building. Quiero decir, son una minoría. Pero para mí casi todos sí que tienen que ver con un orden económico. Casi todos tienen esa interacción indirecta que estábamos hablando de que yo piso una acción y después el otro, pues, no puede hacerla o tiene que hacer algo. Sí. Y casi todo va así. A mí me gusta mucho también que en el colocador de trabajadores se tenga un manejo del tablero. Es decir, tú vas sacando del tablero, de tu tablero personal, vas sacando piezas que las colocas en otros lugares o que te liberan nuevos poderes, ¿no? Esta relación de tu tablero personal con la colocación de trabajadores creo que también le da un punto interesante, un punto de riqueza, ¿sabéis? Sí, este brazo tan bonito es el del Kim. Sí, perdón. Bueno, es porque en todo caso el tablero se va vaciando y se va aumentando la posibilidad de tener más acciones disponibles a menudo o más poderes, ¿no? Y esta sinergia es muy interesante, ¿no? Sí, 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 sin duda. Sí, bueno. Claro, siempre son, pues eso, partes del tablero que se desbloquean, acciones que se añaden por algún tipo de disparador. Siempre hay esa parte de que cada vez las acciones son más y más buenas. Sí, es cierto, es cierto. No sé. Me gusta, me gusta. Yo diría de hacer ya que la gente está esperando a ver qué juegos hablamos, ¿no? Un poco cuando hicimos el de deck building mucha gente en el canal también comentó, ¿no? Y me envió algún mensaje, ¿no? Ostras, a ver si hacéis más a menudo esto. Bueno, también hay que encontrar el momento también. Bueno, si decimos, pues mira, intentaremos hacer uno cada mes, mes y medio. Bueno, en todo caso, ya lo veremos. Vamos a pasar directamente a lo que serían, pues, estas novedades, ¿no? ¿Qué te parece? Es decir, juegos que son novedades, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál querrías resaltar, no? O sea, juegos que son novedades, te refieres a novedades que se incorporan a la colocación de trabajadores, ¿no? Sí, sí. O juegos nuevos. No, no, esto, esto, sí, sí. Desde luego, sí. No sé. ¿Para qué? Empiezas tú si quieres. Sí, bueno, aquí es que hay un montón, no te lo acabas. Pero sí, colocación de trabajadores, pues, hay muchas cosas. A ver, una evolución que ya lleva unos cuantos años ya hecha, igual nuestro es 24, pero sí ya lleva, a lo mejor, 5 o 10, es la colocación de dados. La colocación de trabajadores, ¿no? Esos datos que son trabajadores pero que tienen también un número que sean más o menos buenos. O sea, o que exploten más o menos una acción. Sí, estos son especialistas, la escuela italiana, ¿verdad? La escuela italiana son bastante especialistas, ¿no? Estás pensando en el campo de la Austria. Sí, exacto, esta gente, el Daniele Tachine, Simone Luciani, bueno, el Turchi, esta gente, ¿no? El Tequeno, yo he puesto el Tequeno porque es una ampliación que queremos adquirir para el club, si podemos, y bueno, pero bueno, todos los juegos de la T, ¿verdad? El Teotihuacán, el Tahuantintuyo, ¿no? Y el nuevo Tíletum. Ya te he dicho que te sepas el nombre de Tahuantintuyo. Tahuantintuyo, esta gente, bueno, pues tiene esta historia, ¿no? Pues coloco un dado, ¿no? Y este dado es un trabajador, ¿sí? Exacto, sí, tienes razón. Es un trabajador y que a su mismo tiempo tiene un lugar donde ponerse, empiezas con unos dados, ¿no? O, por ejemplo, el fantástico Teotihuacán, que le da una vuelta al Teotihuacán. El Teotihuacán le da una vuelta porque en un momento dado el dado desaparece, ¿no? El dado desaparece, ¿no? Y digamos que fenece, se hace grande porque representa a una persona, ¿no? Y el dado se quita de su número y vuelve a empezar, ¿no? Y puedes conseguir. Pues es esta historia, ¿no? Que tienes este dado y entonces el dado evoluciona, ¿no? No sé si puedo enseñar una imagen, ¿no? Bueno, aquí tenemos los dados y va evolucionando, ¿sí? Sí, también se ha hecho servir los dados como, no solo como trabajadores, sino como, a veces, como recursos, ¿no? Y entonces se mezcla dados de trabajadores, dados de recursos, ¿no? Y bueno, entonces ya sí que evoluciona. Claro, porque evoluciona mucho la mecánica. Luego lo veremos con algún ejemplo. Bueno, bueno, quería decir este, este, este que lo sacó nuestros amigos, ahora lo verás, ¿vale? Argent de Consortium también sería una evolución, ¿vale? De lo que es el trabajador, ¿vale? Argent de Consortium es un juego que a mí me encanta. Es un juego, bueno, que sabéis que nuestro amigo Manu del canal, pues, lo lanzó de Melma Games, ¿no? Y que tiene la particularidad que los trabajadores, los trabajadores tienen diferentes poderes, ¿vale? Esa es la otra, digamos, habilidad, ¿vale? Esa es la otra evolución. Exacto. Esa es la otra evolución, ¿no? Por un lado serían estos dados, pero también, por un lado, esto, ¿no? Que los trabajadores, pues, oye, no todos hacen lo mismo. En este caso, yo tengo la versión de Manu nuevo, ¿no? Y, pues, tiene diferentes poderes, ¿no? Según el color del trabajador, ¿no? Cada jugador tiene, pues, una serie de meeples, ¿veis? Y según el color, pues, hace una cosa o hace otra. Eso también está bien, ¿no, Kim? Yo, de hecho, el que te iba a decir que también lleva esta mecánica es el Demon Worker de Guerra de Intentos Games. Exacto, me encanta. Tienes tus trabajadorcillos que los asignas a unas posiciones, a unas casillas, y la acción la hacen diferente según si te llevas a uno o a otro. Exacto. Que eso lo valoro muy positivamente porque es que, claro, no todo el mundo es igual. En una misma empresa tienes a varias personas con funciones distintas. Entonces, que solo haya el jefazo que eres tú como jugador y que mandas a tu gente, a tu cuadrilla, pues, está bien. Pero si tú puedes mandar a un especialista a hacer X cosa, a otro tipo de especialista a hacer esta otra, pues, estás botándote, pues, una buena cuadrilla. Y creo que le estás dando una capa más de complejidad al juego que es muy agradecida y que se acerca más a la realidad y viola valor muy positivamente. Sin duda, sin duda. Esto es muy importante porque también así, yo no digo que pueda pasar de moda o que no sea tan interesante una mecánica en concreto, pero si va evolucionando o se van entremezclando, como hemos dicho antes, lo que pasa es que te da como un punto más. Y la gente que jugamos, pues, bastante a menudo y que nos gustan probar novedades y tal, o que las podemos conseguir o lo que sea, pues, gusta tener esta variedad, ¿no? ¿Verdad, Kim? Es de agradecer, es de agradecer, ¿no? Sin duda. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, no se me ocurre ninguno más. No sé que estoy guardando porque tengo unas cuantas. Ah, las tienes guardadas, ¿eh? Dale, dale, pues, vamos. A ver, he estado pensando en el rollete este. Por ejemplo, tienes el tema de que las casillas a donde llevas tus trabajadores no sean casillas exigentes. Es decir, que si yo voy, tú también puedas ir. Ah, vale, claro. Sí, sí, sí. Y en esto estoy pensando en juegos como Kairos, que lo has mencionado antes. Exactamente. No, Kairos no, Kairos no, mento. No, Kairos vas avanzando. Carson City, donde sí que te puedes meter en la misma casilla de otro y ahí lo que ocurre es que os dais de palos y uno sí que puede hacer la acción. Vale. En Argen de Consortium también pasa, ¿sí? Tú si te pones en un sitio puede ser que el otro no vaya, pero si le pone uno rojo, un trabajador rojo, es como una especie de asesino y lo quita, lo retira. Vale, vale, sí, sí. Que sean excluyentes. Y luego está también, como decía Kairos, juegos donde tú te colocas, pero no sabes bien si vas a poder hacer la acción a la que has mandado a la persona. Vale. Bien porque por el camino se ha tropezado con no sé qué, bien porque se ha encontrado con no sé qué, ¿sabes? Entonces, en Kairos lo que ocurre es que tú llevas a tu trabajador a hacer esa acción y después, pues como hay un tío que es el preboste que igual se cabrea y no te deja hacer la acción porque los jugadores pueden manipularlo, pues aunque tú hayas llevado ahí a tu trabajador, pues al final no puede hacer esa acción. Exactamente, exactamente, sí. Y que has perdido entonces la acción, ¿no? Has perdido el trabajador, ¿verdad? Porque simplemente no ha podido hacer la acción. Tienes razón. Sí, sí, sí. También tienes, bueno, pues es una, antes comentábamos lo de los dados que te hacían más o menos potencia y de tal, pero también tienes juegos como Stone Age donde tú si destinas un trabajador, pues haces X, pero si destinas a muchos, producen mucho más. Claro, como el Stone, sí, como el Stone Age, es verdad. Es otra historia, es que tú tienes un tablero común, pero no puedes acceder con todo el mundo y eso lo haces mezclando con cartas. Entonces, X cartas de X cartas te permiten ir con trabajadores a casillas del color azul. Te permite una carta ir con casillas de color rojo. Entonces, ahí le estás añadiendo limitaciones a los trabajadores. Sí, sí, sí. Es bastante variado, sí. Si le das vueltas. A mí me gusta, me gusta que el trabajador en sí sea limpia la acción. Luego hablaré de qué quiero decir con esto de limpio porque es uno de los juegos que tengo seleccionados. Y que si yo pongo el trabajador en un sitio, directamente me dé recursos o pueda esperar posteriormente a que me los dé. Ha ido evolucionando esto y a veces simplemente lo que te pasa es que pones el trabajador y no te da directamente el beneficio, ¿verdad? El beneficio. Sí, sí, sí. Y a veces, claro, te la juegas o no te la juegas, ¿no? De hacer esa acción. Ojo, ¿eh? Claro, claro. ¿Tienes más por eso? Sí, bueno, se me ocurre, pues, como Lord of Waterdeep, que tú puedes colocarte en acciones que son muy beneficiosas a corto, pero a costa de llevarte puntos negativos de victoria a futuro. Vale, exacto. Es hacer el equilibrio de... Sí, que los condenas, ¿no? Que condenas a ese trabajador. Bueno, condenas que tú ahora mismo te llevas un beneficio chulo, pero a la larga, pues, vas a tener que compensar los puntos negativos que estás cogiendo. Sí, 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 sí. Yo decía, ahora no me acuerdo de algún juego en concreto, pero tú pones un trabajador en un lugar y entonces ya no lo puedes volver a recuperar, ¿sabes? Ese trabajador queda como bloqueado, ¿no? Sí, no sé si... Es que, bueno, es uno de los que presentaré luego. La villa, ¿no? La villa... La villa muere, muere el trabajador. O sea, muere. Entonces, bueno, es un giro interesante, ¿no? De decir, igual a que me he quedado sin trabajador, ¿no? O sea, bien, está bien. Sí, sí, sí. Bueno, y lo pasas a apuntar después a un registro, ¿no? Como que fue alguien... Sí, sí, exactamente. Es un juego que no se habla mucho ya porque tiene sus años, pero a mí me gusta mucho. Me gusta mucho la villa. No, había uno que... A ver si me puedes ayudar tú, porque antes he estado pensando el nombre, pero no me salía. Y era uno que estaba ambientado creo que en Grecia y era colocación de trabajadores, pero con subastas. Es decir, tú te metías en una casilla y después se inició en una subasta con los trabajadores. No sé si... ¿Qué tenía que ser de titanes o golosos o algo así? No recuerdo ahora. No recuerdo ahora. Ala, puede ser. No lo sé. No lo recuerdo ahora. Bueno, los que estáis conectados, si queréis enviar para ver si alguien quiere participar y comentar alguna cosa, ahora empezaremos a decir cuáles son nuestros juegos que nos gustan y cuáles son los que tenemos como referente para colocación de trabajadores. Sergi. Dime. Ciclades. Ah, Ciclades, sí. Me gusta mucho el Ciclades, ostras. A mí no me gusta nada, pero... Me gusta, me gusta. Prícticamente no me gusta porque tú llevas al trabajador con toda la confianza del mundo, igual después te crujen y no puedes hacer eso. Bueno, sí, en ese sentido se ha reimplementado luego el Kemet, que ha salido la nueva versión. Lo que pasa es que ya no es tanto colocación de trabajadores, se mezcla ya un poco. ¿No? Sabes que ha salido el nuevo Kemet, ¿sabes? Sí, sí, pero bueno. Pero no tiene tanto esta colocación de trabajadores en absoluto, ¿eh? Claro. Bueno, vamos a por ellos, vamos a por ellos, sí. Pues no sé, podemos hacer, pues eso, tres cada uno si quieres, un poco comentarlos, ¿de acuerdo? Si estamos en directo de cuáles son sus favoritos, pues también los comentamos. Exactamente. Yo primero quería compartir la página, esto no, quería compartir la página de colocación de trabajadores que hemos empezado antes a enseñarla. Aquí la tenemos. Digamos que es de la 1 a la 25. Estos son los 25 primeros juegos con esta mecánica, el ranking, ¿de acuerdo? Es decir, primero tenemos Dun Imperion, Festín de Odín, Viticulture, aquí podéis ir viendo, Everdell, Los Ruin, Caverna, Agrícola, Barrage, Underwater, Anachrony, Zolkin, On Mars, Lejavre, Galerist, Paradines, Fields of Arle. Todos estos los tenemos casi todos en castellano, se está a punto de llevar otra vez. El Agrícola, que ha vuelto ahora a salir otra vez por la nueva editorial, Los Waterdeep, Los Especies. Bueno, no lo tenemos y creo que está grudo de tenerlo. El Lords of Waterdeep se estaba diciendo hace años de que saldría en castellano. Bueno, el Dominant Species en breve lo tendremos por nuestros amigos Dewey, David Chamorro, Arquitectos, Kate Flower, Kailuz, los Riders del Norte y Lorenzo. Estos son los 25 primeros, los 25 primeros de esta gran mecánica. ¿Quieres empezar tú con el primero? Bueno, sí, pero yo no los voy a decir en orden. Yo te los cuento tal cual porque es que no lo tengo pensado cual me gusta más. Sí, no, no, tampoco es el caso, no importa. Sí, sí, sí. Voy a decir Carson City. Oh, muy bien. Carson City. Lo voy a decir porque es que me gusta mucho. Carson City es un colocación de trabajadores, dos pinceladas rápidas, ¿vale? Donde hay un tablero, un mapa del lejano oeste donde nosotros podemos ir construyendo edificios y hacer prosperar a la ciudad de Carson. Y ahí en la parte del tablero de la derecha, que es en las imágenes que estamos viendo, donde tú puedes colocar a tus Cowboys y esos son los que van a hacer las acciones. La gracia aquí es precisamente en que puedes liarte a tiros con el otro jugador que quiera hacer justamente la misma acción. Y la forma de llevártelo, pues, lanzando unos dados al más puro estilo ameritrash con daditos y fuegos y artificios. Y reforzándote, pues, teniendo una pistola extra de tener otro tipo de edificio que da pistolas. Estás cogiendo una acción que te permita tenerlas, seleccionando un personaje que te permita tener esas pistolas extras. Y para mí es un colocación de trabajadores muy interactivo porque habitualmente las colocaciones de trabajadores, el fallo que tienen, según mi opinión, es que la interacción suele ser indirecta. Sí, es muy matisoritario, muy matisoritario. Sí, es muy matisoritario, pero no hay interacción de más. Precisamente este sí que lo tiene en todo momento. Pues, ¿te puedes creer que no lo he jugado? Es grave, ¿eh? No lo he jugado. Sí, sí, no lo he jugado porque, bueno, no lo he podido disfrutar y mira que hace años que jugamos, pues, este no lo he jugado. En breve saldrá una campaña nueva de Kickstarter, ¿vale? No sé si lo sabes, una nueva campaña de Kickstarter con, pues, eso, ¿no? Supongo que toda la Big Box esta volverá a salir en breve, ¿sí? Bueno, pues, yo sigo con BT Culture. ¿Qué te ha bajado? Sí, es una... ¿Sabes qué pasa? Que es un juego que me gusta mucho, no solo por la colocación, ¿no? Evidentemente, sino porque es un juego que lo he disfrutado mucho en casa, con la familia. Lo he disfrutado mucho con mis hijas, con mi mujer, pero también con jugones que quiero mucho y que, bueno, que hemos estado, pues, eso, ¿no? Jugando muchas veces. Creo que se ha de jugar a Tuscany, ¿vale? Se ha de jugar ya en este mapa con todas las cartas posibles porque tiene estas nuevas mecánicas, ¿no? Pues, está aquí que es como un pequeño control de áreas, ¿no? Representa que son diferentes temporadas. No sé si a ti te gusta. Pues, seguramente, sí, pero no he tenido la ocasión de jugarlo. Ah, es perfecto. Pues, mira, un día hacemos uno de pistolas con vino, ¿no? Ahí está. Vale, pues, hay varias mecánicas, varias mecánicas interesantes. Por un lado, estas botellitas, cartas, los mipples, diferentes tipos de mipples. Aquí veo que están los mipples especiales también. El primero que llega a, pues, estos 25 puntos se puede cambiar de alguna manera. Mira, es un juego que no solo combina, como veis, colocación de trabajadores, sino que tiene, pues, esto, ¿no? Cartas, tu tablero personal, está muy tematizado, aunque hay gente que opina que los euros no pueden ser temáticos, pues, este sí. Con estas monedas metálicas, en castellano por maldito. Pero, ¿qué más queremos? Es un muy buen juego. No os lo podéis perder, de verdad. Bit y Culture. Mira, 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 qué bonito. Bueno. ¿Con qué seguimos? Bueno, animar a los que nos están viendo en directo para que nos digan sus favoritos. Una vez más, los iremos comentando. Yo, mi siguiente favorito, puede ser, y es uno que no tengo en la ludoteca, pero que lo he disfrutado cuando las ocasiones que he tenido de jugar, y es Tricerion. ¡Uh, me encanta! ¿Tú has jugado ese, no? Sí, yo lo tengo, lo tengo. Sí, sí, sí. ¿Quieres? Lo jugué con la dirección Collector, esta misma, Collector's Edition. Yo tengo esta, yo tengo esta, la de Kickstarter, no da el maldito. Me parece espectacular. Es un juego que, bueno, pues, fíjate que yo, los dos que llevo elegidos son colocación de trabajadores, pero son bastante temáticos, ¿vale? Sí, 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 sí. En este, en Tricerion, somos unos magos que, pues, tenemos, queremos hacer nuestro show y ser los más populares de la ciudad, si mal no recuerdo, algo así. Sí, sí, bueno, ha habido un cambio en el mago y tenemos que conseguir ser el mejor mago de, pues, esto, de la ciudad. Sí, 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 sin duda. Pues, pues, básicamente lo que tienes que hacer es montarte tu show. Tu show implica hacer los trucos más chulis, tener los elementos también, pues, los enseres para hacerlos posibles, que no es fácil, y hacer unas actuaciones fantásticamente y llevarte los lectores de la audiencia, ¿no? Sí, sí. Es, puede ser que de dureza, bueno, puede ser no, es más duro que Carson, el que estaba mencionando antes. Sí, cuatro y pico, mira, cuatro, cinco, veintisiete, Kim, sí, sí. Pues, sí, que sea, bueno, porque estarán contando con todas las expansiones. Claro, claro. Sí, esto es potente, potente. Pero, bueno, se disfruta muchísimo, ostras. La verdad que sí. No solo por el juego en sí que tal, sino también por todos los elementos que trae la Collector. Y, además, se le pueden ir haciendo módulos de expansión que te van modificando, pues, ciertas características. Yo esta editorial, Mindclass Games, me gusta muchísimo, muchísimo, ¿eh? Pues, mira, iba a comentar yo uno de su línea, ¿no? También, el Anachrony, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, simplemente lo comento. Consultad también a Anachrony, si no lo conocéis. No sé si lo has jugado tú. Es una guapada, es una guapada el Anachrony. Y también le da un punto muy interesante. Ahora estamos a punto de recibir el Perseverance, que es el nuevo de dinosaurios que nos llegará, el Perseverance. También de Mindclass Games. Anachrony, Sergi, que comentas, tiene una cosa muy particular que no has mencionado y es que tiene los viajes en el tiempo, ¿no? Eso es, sí, sí. También ese punto de acuerdo es que tú puedes coger recursos de futuro en este preciso momento de ahora, pero después los tendrás que devolver. Correcto. Los tendrás que devolver para que no se creen, pues, paradojas, ¿no? Paradojas, bueno, está muy bien tematizado, es muy chulo. A mí me gusta muchísimo, ¿sí? Tengo todo lo que ha salido. Me quiero comprar una caja más, pero bueno, no se puede todo. Yo voy, quiero ir ya con mi amigo La Cerda, ¿no? Cersei, vas tú entonces con tu tercero o voy yo. No, mi segundo, mi segundo. Yo ahora voy con The Galerist. The Galerist. Este, esto es. The Galerist es un juego de colocación de trabajador. De trabajador, ¿vale? Esto es lo que yo decía de la pureza, ¿no? Es decir, tenemos un trabajador. Fin. ¿Vale? Aquí se ve, no sé si lo has jugado al Galerist. Empecé la partida, pero no jugo con Aretis de acabar. Hola, Ricard. Buenas. Aquí estamos. A ver, en Galerist lo que tiene es que es otro juego temático. Lo siento porque es temático, euro, duro, de uno de mis diseñadores preferidos, como es Vital La Cerda. Y que tienes un solo trabajador, ¿vale? Si tienes un solo trabajador, donde tú eliges en este tablero circular, ¿vale? Más o menos circular, eliges donde te colocas de una de estas zonas blancas y puedes quitar al jugador, que entonces le das otras acciones, como pasa en todos sus juegos típicos, ¿vale? Se entremezclan montones de mecánicas, como ven La Cerda. Tienes un tablero, como hemos dicho, que a mí me gustan mucho, ¿no? Estos tableros, ¿no? Que vas sacando cositas, añadiendo cositas. Bueno, La Cerda es experto en eso, ¿no? Y, bueno, me encanta. Es un juego muy interesante con un solo trabajador, ¿de acuerdo? Un solo trabajador y que encadena acciones, ¿no? Tenemos aquí un tema de subastas, tenemos las diferentes obras de arte. Las obras de arte fueron creadas de verdad, ¿eh? O sea, fueron creadas de verdad. Atención. Una huepada. Este es un juego muy interesante de La Cerda, ¿eh? Igual que, por ejemplo, Kanban o Viños. Todos están vinculados a colocación de trabajadores. Pero, bueno, este es el que yo elegiría. ¿Qué dureza daremos con este? Dureza, dureza. Este es regulero, sí, 4,5, 26. Un poco menos que Tricerion, ¿ves? Pues mira, pues el Tricerion se me resultó más fácil, no sé por qué. Sí, sí. Bueno, a lo mejor porque tienes esta carta, ¿no? Para hacer todos tus, no sé. A mí me gustan mucho los dos, sin duda. Bueno, vamos a hacer uno más, ¿no? Sí, Cersei. No sé cuántos llevas, la verdad. Creo que... Llevo dos. Llevo dos. Estoy con el Viticultur. El Anachron que te lo he colado, ¿es verdad? Y el Galerys. Vas tú, ven, dale. Ah, que se me contaba el otro, ¿no? El Anachron. Dale, dale. Dale con dos. Dale con dos. Dale con dos. Compro, compro. Ok, a ver, yo he recomendado el señor Tricerion, he recomendado el señor Carson City y mi tercer juego será, tac, 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 Solkin. Uh, clásico se podría decir, ¿eh? Porque, a ver, es del 2012. Es correcto. Y, además, ha sido editado en España, creo que por dos o por tres editoriales. Sí, sí, sí. Primero, Tratruz. Y no se pasa de moda. Sí, sí. Es un juego muy chulo, es colocación de trabajadores, pero también viene con una parte de programación. ¿Por qué? Porque no llevas al trabajador y te lo hace y ya está. No, tú lo colocas en una de estas ruedas de engranaje que tienen, que el tablero se divide en cinco tipos de ruedas de engranaje, y en cada una hay como un área de especialización donde puedes hacer una serie de acciones. Entonces, ¿dónde está la grafica aquí? En que tú colocas hoy, o sea, hoy, en este turno, el trabajador, y tú decides en qué momento lo vas a retirar de la posición en la que está. ¿Por qué? ¿En qué momento vas a quitarlo? Porque ronda a ronda va girando. Entonces, tú tenías el trabajador colocado aquí y al girar, pues tienes, yo qué sé, recoges dos libros. Si te esperas un turno, recogerás tres. Y si te esperas otro, recogerás cuatro. Y si te esperas más, pues recibirás mucho más. Entonces, estás ahí, pues no tiene... ¿Cuál es el mejor momento de recuperarlo para que te dé unas cosas o bien otras? Exacto. Exacto. Sí, sí, sí. Es guapísimo. En realidad, en las acciones disponibles, porque tú tienes que... Colocar o quitar. O las dos. Ahora mismo no recuerdo, Sergi. Ahora hace tiempo que no juego, oye. Creo que solo tengo marcada una partida, pero bueno, antes no marcaba. Pero bueno, sí, es un juego muy, 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 muy chulo. Pero si tiene, mira, que estoy enseñando nada. Es un juego de que lo está aquí, para después colocar aquí, para después utilizar esta de aquí. Es verdad. Y el tiempo va pasando. Entonces, hay una, bueno... La gente dice que puede estar roto por el lado de las calaveras, si no recuerdo mal. De azules, me suena a recordar. Sí. Pero bueno, yo creo que está bastante bien hecho. Y bueno, sí que es verdad que también es durete. No quería recomendar cosas tan durillas. Quedaros un carro introductorio como medio. Es durete. Y este, pues ya es su función. Tres sesenta y siete. Sí, tres sesenta y siete. Parece más difícil. Este a lo mejor de jugar que no tricero. La verdad. Este es del dueto italiano, ¿de acuerdo? Del dueto italiano, Simone y Daniele. Y bueno, este en escuela italiana, de los primeros que sacaron. De los primeros de escuela italiana. Y encima como pareja. ¿Quieres seguir con otro? Y luego hago yo uno, no hay problema. ¿Sí? Hacemos uno más, si quieres. ¿A qué te refieres? ¿Eh? Bonus Tracks, sí, sí. Porque yo en esta línea quería comentar también el Barrage, ¿vale? No lo pondré. Porque el Barrage también es de esta gente italiana. Y que tiene estas ruedas, estas ruedas de acciones, ¿vale? Que un poco lo recupera del Zolkin, así de claro. El Barrage recupera estas ruedas del Zolkin, ¿eh? Bueno. Vale, ¿cuál querrías comentar? Así, para ir cerrando, para ir cerrando. Yo tengo un montón aquí. Un poco de conocen trabajadores, Sergi, que últimamente me ha gustado. Y que no, bueno, pues es una mecanica que ya conocemos desde tiempo. Que es como muy... Es nada más ni nada menos que Dune. Ah, Dune Imperium, sí. Sí. Bueno, pues te iba a recomendar el Underwater Cities, que tiene esta parte también de que seleccionas el color y las casillas donde puedes ir. Pero Dune Imperium me parece como más sencillo de entrar. Me parece más fácil de jugar. Y como ya llevaba dos que eran un poco durillos, pues Dune Imperium, aunque tenga un peso de casi tres, para mí no lo tiene. O sea, para mí ni... Vale, creo que como mucho es un dos y más que te estrellas. Sí, es muy sencillito y es muy accesible. Y ahora se hará la ampliación nueva, ¿verdad? Sí. Decides en qué casi... Bueno, miras las cartas que tienes disponibles y esas cartas deberían ir a unas ubicaciones o a otras según el color. Entonces, no tiene... Entonces, coges los recursos según donde puedes acceder, tienes una batalla al final de la ronda, tienes una opción de comprar cartas. Es un juego que quizás la parte de colocación de trabajadores sí que es la más importante, pero viene mezclada con batallitas, que en este caso sería como una especie de subasta encubierta. Sí, es cierto. Es decir, que vas consiguiendo cartas para poder llegar a más casillas de cierto tipo de color o casillas especiales que no se pueden acceder nada más empezar. Claro, sí. Además, a mí me encanta esta mecánica de aquí de control de áreas, ¿no? Que representan estos ejércitos, ¿vale? Y luego también las cartas de traición. Es una pasada, ¿no? Las cartas de traición. Una buena forma de adaptar a la clase directa, Sergi, es precisamente con cartas de este tipo. Sí, es verdad. Es que me gusta mucho, ¿no? Porque le da un punto muy interesante, ¿no? El hecho de poder, pues, fastidiar al jugador, ¿no? Y tú vas colocando a tus trabajadores. Esto es lo que decíamos, ¿no? Exclusión de lugar, ¿no? Pones un sitio y además se puede poner, ¿no? Luego el track que va subiendo aquí a la izquierda, ¿no? Es muy chulo, muy chulo, sí. Te lo digo lo de las cartas estas, Sergi, porque Lords of Waterdeep suple la interacción indirecta precisamente con esas cartas que son para las de intriga, que son, pues, como contratos obligatorios de conseguir recursos, como putadas de, oye, descarta de no sé qué. Sí, a mí lo que me gusta también es, bueno, me gusta. Querría resaltar, cuando hemos enseñado la lista de los Work and Placement, está el número uno. O sea, está el número uno, ¿vale? Ya, bueno, sí, pero está el número uno, ¿eh? De la mecánica de Work and Placement está el número uno. Toma ya, mira, lo estoy enseñando. O sea, que... Y es del 2020, o sea, como espuma. No sé si ha sido por la película o, bueno, que la gente ha ido comentándolo, ¿no? Pues toma. Yo quisiera también comentar, es bueno. Perdonad, sí, es bueno. Yo quisiera comentar uno, ¿vale? Con este acabaremos y tú comentas otro, que es antiguo, que es el Bora Bora. Toma ya. Que lo conseguí, no lo tenía, había jugado, pero no lo tenía. Y es un juego de Felt del 2013, no de los primeros, pero bueno, más o menos es de los primeros. Lo conseguí, me lo vendió un chico de Amateng, ¿vale? Y que es una guapada, o sea, es una guapada. O sea, no hay posibilidad de conseguirlo, a no ser que sea Mercado Segunda Mano, pero es muy chulo, ¿vale? Y son estos dado trabajadores, ¿no? Vale, bueno, de esta manera, ¿no? Tienes estos trabajadores que lo vas colocando, ¿no? En las acciones. Estoy enseñando unas losetas que hay dados colocados y es porque tú coges ese dado y haces con esa fuerza, que eso no lo habíamos hablado, con esa fuerza del dado, ese es tu trabajador, ¿de acuerdo? Entonces vas colocando en el tablero esta especie de barcas o, bueno, colocas, bueno, si no son barcas, luego consigues mil recursos. No sé si lo has jugado, el Bora Bora. No he tenido ocasión, Sergi. Está tan escaso que cuesta de encontrar a alguien que lo... Está escaso, sí, me lo vendió uno de Amateng, ya te digo. Vale, era tu último, venga, tu último. Sí, hago un segundo bonus track. Vale, ¿cuál sería tu último? Pues... No te oigo ahora. ¿No me oíes? Se te ha quedado bloqueada. Ahora vuelvo. Ahora sí has vuelto. Venga, perfecto. ¿Cuál sería tu último? ¡Uh! Claro. Y de homolúdicos, ¿eh? Rígula, ahí sí te has fijado, ¿eh? De homolúdicos, ahí está. 2008. Juego del año 2008. Oh, 2008, sí, sí, sí. Cuando nací en mis casas. Hay que respetar este juego porque no fue el primero, pero sí que ha sido el padre del género que lo ha puesto en el radar. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Y bueno, es importante, sí, es importante tenerlo en cuenta. Es un juego que es un clásico, ¿no? O sea, es que vamos a ver. Esta edición, pues, tiene no sé cuántos mazos distintos. Además, puedes jugar en modo familiar o puedes jugar en modo draft. Para mí, no sé si es el mejor o no, pero difícilmente superable. Bueno, ¿sí? ¿Tú lo crees? Yo me gusta mucho el... Sí. Pero, por ejemplo, ¿has jugado a caverna? Sí, he jugado. Ah, y te gusta menos, ¿eh? Entonces... Bueno, es que hay menos tensión por la comida y entonces yo creo que... Ah, vale, ya te entiendo. Sí, sí, sí. Es como más abundante. A ver, es como... Sí, yo caverna adquirí la ampliación, se llama Forgotten Falls o no sé qué. Y cada jugador tiene como una asimetría, ¿no? Un juego que era antiguo, lo han querido, pues esto, ¿no? Un poco actualizar. Bueno, no sé. Oye, vaya repaso, ¿no, Kim? Pues sí. No está mal, ¿no? Bueno, se quedan mucho en el tintero juegos, ¿no? Por ejemplo, el que he dicho de la villa, ¿no? Que no lo hemos enseñado al final, ¿no? Por ejemplo, también tenía... Ya la gente ya lo investigará porque si lo destacas como que puede ser interesante. Yo creo que está bien. Demon Worker también. Demon Worker, sí. Para mí, infravaloradísimo. Infravaloradísimo, sí, sí. Se merece una oportunidad y seguro que lo encontráis a muy buen precio en segunda mano. Sí. O en tiendas porque, bueno, pues está muy bien. Pero como aproximación al género, ¿vale? No estamos hablando de ahí de un juego ultra pesado, una piedra, ¿no? Estamos usando un juego para meterte dentro del rollo de él. Yo la semana pasada jugué a Nippon, ¿vale? Lo recuperé, ¿no? De la gente... Bueno, está un poco pasado en el sentido de que está del 2015 inencontrable. Es curioso porque no pone que tenga la mecánica de colocación de trabajadores, pero en cambio vas cogiendo trabajadores. Por tanto, no sé. Luego también quería comentar el gugón. No sé si tú lo conoces, el gugón, ¿vale? El gugón, pero no he tenido ocasión de jugarlo tampoco. Sí, porque ahora estará de moda el editor, el Andreas este, bueno, el diseñador, quería decir, Andreas Stedding, y saldrá el Stroganov, ¿vale? Que me tiene que llegar. Son juegos que tampoco suenan mucho, pero, ostras, vale la pena tenerlos. En el vídeo pondré todo el listado de juegos, ¿no? Y tú también los que me has pasado para si alguien los quiere consultar. Muy bien, Kim, pues nada, estamos en contacto, así que hasta pronto, ¿vale? Si un caso, acabamos aquí en el vídeo y el Instagram nos despedimos como se merece, ¿no? Pues bueno, hasta luego. Y hasta luego, Sergi, un placer. Nos vemos en las mesas. En las mesas. Chao.